¡Suscríbete! Sí, después vamos a hablar con nuestros medios Así que cuando queráis preguntas para el míster Hola, buenas, Jesús Colino de AS Bueno, quería que me hiciese un poco Una valoración del partido Porque para ser el debut igual No ha sido lo esperado, supongo No, es evidente que no esperábamos perder aquí Menos de, por esta diferencia de goles Pero bueno, hay que asumirlo El entrenador siempre es el responsable De lo que demuestran sus futbolistas en el terreno de juego Y entonces, pues bueno Es un partido que hemos perdido de forma contundente Tres puntos que se nos van Y bueno, pues tenemos que analizar Por qué ha sucedido esto Y intentar buscar soluciones Isaac Fouto, Cadena Cope Perder por cinco goles contra el Castilla Nada más llegar No sé si tienes un poco de decir Bueno, me queda mucho trabajo todavía por hacer ¿Te asusta un poco el reto? ¿Todavía sigues teniendo la misma ilusión? No, 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 igual Es un partido que Que bueno Si nos lo ponemos a analizar Creo que el porcentaje de efectividad que tuvo el Castilla Fue altísimo Altísimo Creo que hubo situaciones puntuales del partido Que no estuvieron de nuestro lado Tuvimos Bueno Yo creo que el Castilla creó seis ocasiones y metió cinco Falló una en el minuto uno Luego metió el gol Después de nosotros tener también alguna clara El segundo gol El minuto 45 prácticamente desde el gol No había tenido otra ocasión de gol Y luego nosotros empezamos yo creo que bastante bien el segundo tiempo Teniendo varias ocasiones de gol Y la primera vez que llegó el Castilla Metió un auténtico golazo 3-0 A partir de ahí Bueno, pues tuvo la efectividad de meter tres goles Creo que en el plazo de cuatro minutos Y bueno Pues goleó Porque yo creo que tuvo una grandísima eficacia Y porque también Pues aprovechó errores que nosotros cometimos Creo que de forma grave Rubén Jiménez El diario Marca Al ser su primera charla después del partido ¿Qué les ha dicho a los jugadores? ¿Cómo ha intentado levantarles? Bueno, yo creo que después de los partidos Y sobre todo en estos casos Creo que Lo que conviene es hablar poco Es un partido que sucedió de esta forma Lo analizaremos tranquilamente Veremos Qué errores hemos cometido Y en qué debemos de trabajar Insistir Para mejorar Y ser un equipo Mucho más competitivo De lo que hemos sido hoy Muy bien Vale, gracias Gracias Gracias